hola amigos como se encuentran hoy espero todos están muy bien mire por aquí llegamos a la empresa de la boeing aquí es donde hacen los aviones de todo el mundo miren esta se llama la boeing esta es la planta principal este les voy a mostrar en la parte de enfrente y también la parte de atrás de la de la de esta planta o de la fábrica o como le llamamos en la parte de atrás ya tienen los de estos aviones listos para que se los lleven ya los terminaron miren aquí no se puede apreciar muy muy bien porque están los árboles está el cerco pero en la parte de atrás se miran los aviones ya completos terminados aquí voy con el jimmy y con mi coco vamos a caminar a mi coco para que haga un poco de ejercicio incluyéndonos también está bien grande esta planta qué pasa mi cocos quiere bajarse caminar se quiere ir a ver los aviones miren te quieres meter por aquí y nos regresamos por la parte de allá allá atrás no pero que yo no voy a parquear ah sí sí ahí no hay manera de caminar caminamos todo allá atrás no es que no podamos parquearnos ahí no ves que está cerrado ya solamente los empleados tienen acceso a ese área bueno amigos ahorita continuamos este vamos a estacionarnos y ahorita les sigo mostrando vale un momentito pues aquí estamos con mi coquita llegamos a el área donde están los aviones terminados ahorita se los voy a mostrar solamente estamos amarrando mi coco para que no se nos vaya verdad cocos coco 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 where are you coco where are you a dónde vas bebes o miren déjenme les muestro aquel río que va por aire está muy bonito no es que la corriente está muy fuerte si voy a nadar vamos a nadar mi coco y yo estos ríos es este como que no se antojan mucho para bañarse porque está muy fría el agua pareciera como si fuera agua de una hielera porque se me entuman los pies cuando entra ahí el agua está muy helada si hay coco mire qué bonito lugar aquí estamos en washington es un estado muy verde porque tiene muchos árboles aquel es un estadio ahí jugaban mis hijos cuando estaban en la escuela estaban en en la secundaria prepa todos aquí juegan mire aquí los traen de las escuelas a jugar vean qué bonito el estadio ahí se escucha una avioneta porque aquí aterriza en este mini aeropuerto para las avionetas y también tienen ya los aviones que están listos para para llevárselos que ya los terminaron ay perdón si me tomo mi pausa pero me falta el aire para respirar ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde falta el aire para respirar? aquí permítanme amigos miren amigos de aquel lado están los aviones que ya están terminados nos divide este río pero ahorita nos vamos a pasar para aquel lado para mostrarlos ok ¿sí? me gusta sacar efectivamente ajum tenía ahí ahorita como como 100 veces si tienen que ir marcando su territorio ¿verdad? si este territorio de ellos es todo rento Ahí va mi bolita de pelos. Miren, allá está uno de Southwest, la aerolínea. Southwest. Nosotros pues no tenemos acceso a esa área, pues de aquí se los voy a mostrar lo que alcance a ver con mi cámara. Y miren, allá está uno. Y allá está otro. Vean acá de este lado. Y acá está otro. Miren, aquí tenemos otro. Está bien grande esta planta de aviones. Miren, ahí tienen su logotipo. Boeing. Boeing. 737 MAX. Miren, amigos, de aquel lado ya están los aviones que ya terminaron. Y esas avionetas también son comerciales para estas áreas de aquí cercanas. Son algunas particulares. Yo aquí tengo la mía estacionada. Miren, ahí va una. Miren, amigos, miren ese señor. Yo creo que quiere tumbar el muro porque lo está empujando, pero no más no se cae. Ahorita le va a ayudar el Jimmy a tumbar el muro ese. No se caen, solamente está haciendo ejercicio. Ahora dice Jimmy que él lo va a intentar tumbar también. O tirar, como le pueden decir. ¿Quieres tumbarlo, no? Ajá. Termina lo de tumbar. Ay, Jimmy. No se mueve para nada. No se mueve, ¿verdad? No, pues es que el señor solito no podía. Nada. Nada. Ayúdale, Coco. Los dos. Ayúdale, Coco. A ver, llévalo a tumbarlo. No, ni Coco yo pudiera. La quieren tumbar el muro. Oh, my God. Continuamos con nuestro recorrido, amigos. Y miren, aquí es la parte de atrás de la compañía Boeing. Están acá los aviones que ya terminaron. Y se van a llevar. ¿No podemos ir allá abajo? Ah, no, porque estamos en la colina. Entonces no podemos caminar por la parte de abajo. Solamente les muestro este pequeño paisaje hermoso. De acá. Ahí va saliendo una avioneta. El avión, jefe. El avión, jefe, el avión. El avión. ¿Sabes una vez que grabaste lo que el tren traía los aviones? Uh-huh. Y allá como el patinado ahí les echaron las alas y todo. Sí. Después los pintan. ¿Tirarse? Ajá, les ponen su logotipo y todo. Mi hija quiere trabajar aquí en esta compañía. Ahorita está estudiando. Pero se interesa ella en esta compañía porque dice que es muy ira. ¿Qué le habrán dejado aquí? Miren, amigo. Aquí dejaron una cortadora de pasto. Calala, a ver si sirve. Pues sí, amigo. Les decía que aquí esta compañía es muy bien pagada. Y de qué lado ya se encuentra un lago famoso de, se llama, ¿cómo se llama el lago este? Lake Washington. Lake Washington. Se me olvidó. Mira todos los aviones que están. Sí. Ok, pues amigos. Aquí los vamos a dejar. Espero les guste el video y me regalen un like. Y después les muestro otros hermosos lugares que hay por acá en Washington. Se me cuidan mucho. Y nos vemos muy pronto. Jimmy, ¿vas a decir adiós o no? ¿Vas a decir adiós? ¿Se le reza? Adiós. Espero que les guste todo el paisaje. Los que les mostramos. Este, Coco. Adiós, Coco. Hola. Hola. Bye. Bye.